¡Suscríbete al canal! 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 La vida se acercará, pero la guardo, en un hilo, en otro, y no más de vez. A pronto estaré junto, quiero cantar tu amor, que el tiempo pasa siempre a ver. Y hacer mi siempre es así, que el tiempo pasa. con las manos arriba, las manos en alto el que no le aguante las manos es porque no se bañó arriba las manos con las manos a ver si se la sabe dice que soy lo peor, que yo no soy lo mejor para ti a ver si se la sabe que soy un maldito borracho a ver que lo vea toda la banda mexicana cantando asqueroso fatal vamos a ver si se la sabe que soy el diablo los escucho tu madre me odia y por más que le diga él se está y le recrita ahí está para una bajita de danzador tarde pero seguro ahí está para una povosísima bajita y para todos los que cumplan es el diablo todos los compañeros hoy es un 8 un grito para los festejados hoy un grito muy 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 para la banda para mi papáni para mi galesni para mi goleo a ver la banda cuando las manos han tocado tus manos las mismas que te han asesinado cuando los ojos te han mirado a los ojos los mismos que han mirado a ti se han borrado las patas rojadas de brandy de rock las piedras rozando tu seno las patas rojadas de brandy de rock las piedras rozando tu seno como dicen como dicen como dicen de plástico como dicen como dicen como dicen Que haces un grande día Sabrá Dios que no lloras las tres No lo sé Que yo te viento El libro de Cruz Desde Baño y Chaco La leyenda continúa Y otra, bueno, ya se casaron, bueno, eh Hasta para todos los amigos de Pachuca y Tengo Ahora que me descojo en Sevilla Y para Pintor Cayo Por todo que gente bonita de Jatepe Hasta para amigo Charlie Y su esposa Pantel de Mateles Largos Te has perdido media vida Te has olvidado hasta de mí Ya no te pita los labios Te has olvidado hasta este buque María María Anda ya media perdida Ya no tienes años para aportar María Desperdicias de mi vida Entre bares, hoteles y tras luchar Oh, formulios y tras luchar Que no tienes Que no tienes años para aportar ¡No tienes años para aportar, no tienes ríGR front석! En el papel Un rito fuerte de la banda mexicana Arriba las manos Es porque todo se bañó La banda mexicana arriba las manos Andando A ver cómo dice La barba sobre sueños Inesales y rotos Prisionero iluso De esta selva cotidiana Y como hoja seca Que paga en el viento Pueblo imaginario Sobre historias de completo De las cosas exactas De semánticas gastadas Es el famosísimo Chucky Cuando fueron a la nube Vaya apoyando la música de barrios Las galas, las galas Ya que yo No tengo tiempo de cambiar La máquina me ha vuelto un asombro 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 La máquina me ha vuelto un asombro